Este lunes la Casa de la Cultura inauguró los cursos vacacionales dirigidos a la niñez de la provincia. El presidente de la Rectora de la Cultura en Pastaza informó que alrededor de 300 niñas y niños están inscritos. Tanto en lo que es danza, pintura, música, en los instrumentos de guitarra y piano, así como también en pintura y ballet. Estas modeleadas artísticas van a dictarse tanto en horas de la mañana como en horas de la tarde. En horas de la mañana desde las 9 en adelante y en horas de la tarde desde las 3 de la tarde en adelante. En nuestras instalaciones que han sido remodeladas, acondicionadas para brindarles un mejor espacio para todas las niñas y los niños que van a recibir estos talleres vacacionales 2012 hasta el 17 de agosto. Fecha en que se clausurarán los cursos con una demostración de todo lo que la niñez ha aprendido en este proceso. Por su parte, una madre de familia manifiesta que estos cursos permitirán a los niños ocupar su tiempo libre. A los niños que aprendan a pintar, a jugar, algo para que no pasen en la casa acostados mirando la tele. Yo pienso que sí, para mí fuera permanente. Luego de clases también que vengan las tardes por mi fuera. Los 10 dólares que cuesta el curso servirán para cubrir gastos operativos. Con lo cual pues nos abastecemos para los materiales que necesitan los instructores, así como también para el pago de cada uno de los instructores que han sido contratados por la Casa de la Cultura en un número de 5 maestros y profesores que inician pues su labor a partir de este martes. Solo Visión es Noticia.